Una mujer me mandó un screenshot, conversación con Alejandro, y Alejandro la estaba invitando a New York. Entonces, ahora mismo tengo como que soltar lo que tengo dentro y yo pueda conciliar a mi familia. Yo creo que con la única persona que puedo hablar es con Coraima. Saludos, buenos días. No, no hay saludos ni buenos días. ¿Y qué te pasa? Todo es una mierda. Alejandro estaba testeando con una mujer. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Pero cómo tú lo sabes? Porque la mujer me mandó el mensaje. ¿De verdad? Te voy a decir lo que dice el mensaje. Seriamente pensé que tú podrías venir a Texas. Y él le dice, no, tú deberías venir a New York. Y me pone una carita como pensando, mejor. Pero claro, no. Y le puse una carita así pensando y cuando ella le dijo, ok, yo intentaré, que sí o qué, él le dio like. O sea, ¿tú sabes el corazoncito ese que aparece? Yo me he sentido bastante mal y humillada tener que ver esa clase de cosas. No lo podía creer. No, no, no lo podía esperar eso de Alejandro. Él está mostrando su naturaleza. Corre, ¿y tú te ríes? ¿Por qué? No me sorprendo. El amor te tiene ciega. Alejandro te está mostrando. ¿Quién es? Un mentiroso, un infiel, manipulado. Terminaste con él, ¿verdad? Le dije de todo. Contésame la pregunta. Pero terminaste con él. Prácticamente sí. No es que prácticamente. Es que tú tienes que terminar con él. O sea, yo no le dije terminamos, pero yo no le cojo la llamada. Me han llamado como de 20 números diferentes. No le tomo ninguna llamada. Yo no quiero hablar con él. Me sorprendió un poco la actitud de Nicole. O sea, no la veo decidida ante una situación que es imperdonable. Ha hecho demasiadas cosas en las que no se puede confiar en él. Y Nicole, por estar ciega, por estar enamorada, no se da cuenta de quién es Alejandro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.